Cuando escucho 90's Pop Tour, lo primero que viene a mi mente son horas y horas en un camerino con Ari Boroboy diciéndome amigo, tengo una idea y que tal si y le sumo tal y le digo a tal, déjame se lo digo a mi mano, así me decía siempre. 90's Pop Tour es un fenómeno, definitivamente hay un antes y un después en los espectáculos a partir del 90's Pop Tour. El secreto del 90's Pop Tour, el secreto de todo este concepto es la tenacidad. El secreto es que nunca ha habido un no y siempre ha habido un más uno, siempre ha habido algo más, siempre nos han entregado una opción más de entretenimiento, siempre nos han dicho que sí se puede, que cualquier cosa que sueñen y que soñemos como público, sí se puede. Porque si no es ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino. Vivir la experiencia del 90's Pop Tour es de lo mejor que te puede pasar, me ha tocado estar nada más 12 veces en esa arena, aquí en la Ciudad de México y he ido desde con amigos hasta con conocidos, hasta con mis hijos y todos la pasan igual. La experiencia del 90's Pop Tour es simplemente energía, es energética desde que arranca hasta que acaban las 4, 4 y media, 5 horas que dura el espectáculo. Es una brutalidad, es una máquina. Solo vivo para ti, te amo a muerte y no lo sabe nadie. Veinte arenas, Ciudad de México, más de medio millón de personas que han visto el 90's Pop Tour, creo que eso define lo que es este concepto, eso define lo que es este espectáculo, eso define la pasión con la que se hace y eso define la experiencia que es vivirlo. Corro por tus playas y me ves a tu sol, México, México, ser tu ciudadano es privilegio y honor, México. A todos los que tienen que ver algo con el 90's Pop Tour, evidentemente querido Ari, Jack, Sonia, ustedes saben lo mucho que los quiero, ustedes saben lo mucho que los respeto, pero también lo mucho que les aprendo día a día. A toda la maquinaria 90's Pop Tour, a toda la maquinaria Bobo, saben que se les quiere mucho, muchísimas felicidades, se dice muy fácil, pero esos números no cualquiera. La gente habla, 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 pero la diferencia entre los que hablan y los que actúan son ustedes. Muchas felicidades. ¡Gracias México! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias!